Hola amigos, luego de haber visto cómo se construyen matrices de resultados, vamos a entrar ya propiamente en los criterios de decisión. Entonces, vamos a hoy ver un poco el tema de decisiones en condiciones de incertidumbre. Ahora bien, podríamos hacer una exposición formal, estableciendo las condiciones en un lenguaje estrictamente matemático, pero el riesgo es que ese lenguaje para muchos seguramente va a estar un poco complicado de entender. Entonces, en vez de irnos por esa estrategia, voy a ilustrar el razonamiento por medio de un ejemplo numérico. Entonces, hablamos de incertidumbre porque, recordemos, normalmente en la teoría matemática de las restricciones se habla de toma de decisiones y condiciones de incertidumbre cuando tenemos la matriz de resultados, pero no tenemos las probabilidades de los estados de naturaleza. Entonces, esta es toda la información que se tiene, las alternativas disponibles y los estados de naturaleza. Ahora, por cierto, aquí tenemos tres alternativas y tres estados de naturaleza. Eso no tiene por qué ser siempre así, no tiene que ser siempre una matriz cuadrada. O sea, podrían ser tres alternativas y cinco estados de naturaleza, o podrían ser tres estados de naturaleza y seis alternativas, o ocho, etc. No tiene por qué ser necesariamente tres por tres, cuatro por cuatro, cinco por cinco. No pueden ser rectangulares estas matrices. Bien, entonces, la gente que ha estudiado este tema ha dicho, bueno, frente a esto, ¿cómo identificamos la mejor alternativa? Ahora bien, la idea es que estos montos son magnitudes que queremos, son por decir ganancias, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener claro que el objetivo, el objetivo es maximizar el resultado. O sea, queremos el mejor resultado que razonablemente podemos identificar, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es, de estos valores, identificar el mejor resultado. Ahora bien, entonces, en la literatura, como les comentaba, han ido surgiendo varios criterios. En este video vamos a ver tres criterios. El primero, el primero, lo voy a poner aquí, es lo que se llama el criterio optimista. El criterio optimista. El criterio optimista, a veces se conoce como el nombre de Max. Max. Ahora bien, en este criterio, criterio optimista, ¿qué es lo que se hace? Agarramos y identificamos las alternativas, A1, A2 y A3. Y en este caso, para cada alternativa, venimos, venimos, e identificamos el mayor resultado. O sea, identificamos el máximo resultado. Máximo error. Entonces, para la alternativa 1, como vemos, el mejor resultado es 800. Para la alternativa 2, el mejor resultado es 900. Y para la alternativa 3, el mejor resultado es 700. Entonces, de esa manera, para cada alternativa, hemos identificado el valor más alto, el resultado más alto. Ahora bien, como nuestro objetivo es maximizar el resultado, agarramos y venimos aquí y decimos, ¿cuál es el valor más alto? Y evidentemente, aquí el mejor resultado es 900. Ahí está el máximo. Entonces, en este caso, para nosotros, ahora, aquí hay que tener cuidado, este es el resultado más alto, pero la mejor alternativa es la segunda, ¿no? Mejor alternativa. Entonces, en eso consiste el criterio del optimista, o sea, la persona, digamos, que ve siempre, busca lo mejor, ¿verdad? Entonces, cada alternativa identifica el mejor resultado y, finalmente, de todos los mejores resultados, identifica el mejor todavía. Entonces, ese es un primer criterio. Un segundo criterio es lo que se llama el criterio pesimista. Pesimista. Ahora bien, en este criterio, en este criterio, la persona va a razonar al revés. Entonces, normalmente, podríamos nosotros llamarlo así, maximi. Maximi. ¿Qué queremos decir? El detalle está que no nos olvidemos que nuestro objetivo es el máximo. Entonces, aquí decimos el máximo de los máximos. Aquí, en cambio, vamos a decir el máximo de los mínimos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener son las tres alternativas, a uno, a dos y a tres. Y, en este caso, la persona es pesimista. Entonces, cuando viene la alternativa uno, dice, ¿cuál es el peor resultado? Cien. Entonces, agarra y identifica el peor resultado. Cien. Luego, viene la alternativa dos y ve nuevamente, ¿cuál es el peor resultado? Doscientos. El peor resultado es doscientos. Y, finalmente, viene la alternativa tres y mira aquí, aquí está. El peor resultado es trescientos. Entonces, la persona es pesimista e identifica el peor resultado asociado a cada alternativa. Pero, no nos olvidemos que lo que se trata es de maximizar el resultado. Entonces, venimos a esta lista de números e identificamos nuevamente el valor más alto. Entonces, en este caso, como el valor más alto está asociado a la tercera alternativa, la mejor alternativa sería la A3. Entonces, ese es el criterio llamado pesimista. Entonces, estos criterios, como ustedes ven, están en un extremo y otro. Ahora bien, el tercer criterio que vamos a mencionar va a ser lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí, número tres. Es el criterio de Laplace. Laplace, el famoso matemático de la época de la Revolución Francesa, Simón de Laplace. Y, en este criterio, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es muy sencillo. Agarramos y calculamos lo que podríamos llamar un número, L de ahí, que en este caso va a ser la sumatoria de los resultados sobre el número de éxitos. Entonces, en este caso, para el primero, por ejemplo, para la primera alternativa, agarramos los tres números que tenemos, 800 más 400 más 100, y lo dividimos entre tres. ¿Por qué? Porque son tres números que son tres estados de naturaleza. Entonces, la idea fundamental es esa. Sencillamente, como ustedes pueden apreciar, tomamos los tres números, en este caso, 800 más 400 más 100, lo que nos da 1300, y lo dividimos entre tres. Entonces, esto nos da 433,3. Y lo mismo se hace para la alternativa 2 y para la alternativa 3. Entonces, lo que vamos a tener es una nueva tablita, A1, A2, A3, donde, en este caso, vamos a tener precisamente el valor de Laplace para cada alternativa. Hemos calculado explícitamente la primera, ¿verdad?, 433,3, y para la segunda sería la suma de estos números, 200 más 500 más 900, sería 200 más 500, dividido entre tres, nos da 533, 533,3, y, finalmente, para la última tendríamos 600 más 300 más 700, 1600, dividido entre tres, 533,3. Bueno, en este caso, y estas cosas pueden pasar, está pasando aquí, entonces, nuevamente, nuevamente, no se olvide, tenemos esos tres números que nuestro objetivo es maximizar el resultado. Entonces, vendríamos a buscar el valor más alto. En este caso, hay una coincidencia donde encontramos que estos dos valores son iguales, ¿verdad? En todo caso, son los valores más altos, ¿no? Entonces, esto nos sugeriría que, para el agente decisor que decidiera utilizar este criterio de Laplace, sería igualmente bueno elegir la alternativa 2 o la alternativa 3. Si nuestra tabla hubiéramos tenido, por poner un ejemplo, 433,533, y, por decir, 633, agarraríamos el valor más alto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en cada una de las tablitas siempre agarramos el valor más alto, porque nuestro objetivo es maximizar. Pero, ¿qué valores se pone? Va cambiando de acuerdo al criterio. En el criterio optimista, agarramos los máximos de cada alternativa, en el criterio pesimista, agarramos los mínimos de cada alternativa, y, en el criterio de Laplace, sumamos los valores de cada alternativa. Hay quienes piensan que el criterio de Laplace es mejor, porque usa toda la información del cuadro. En cambio, estos de acá, utilizan solo parte de la información de la matriz. Muy bien, esos son los tres criterios que vamos a mencionar para toma de lesiones en condiciones de incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!